Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y bienvenidos a mi canal RetroAnime Espacio CR Bueno, hoy les traigo este juego llamado Sea Battle 2 o Batalla de Mar o Batalla Naval también, lo conocemos muchos Es un juego de estrategia muy genial, con diferentes tipos de juegos, como los que les voy a mostrar a continuación Bueno, tenemos el juego contra la máquina, tenemos el modo pantalla dividida, muy genial para jugar con un amigo en el mismo celular También tenemos el modo Bluetooth, que es un modo de mis favoritos, porque puedes conectar dos celulares Pues, si obviamente tienes el mismo juego en los dos celulares y derrotar a tu compañero Tenemos también el modo online, miralo acá, tenemos también el modo online Que, pues, es para jugar con personas de todo el mundo Y tenemos este nuevo modo que lo colocaron en las últimas actualizaciones, que es como una copa O sea, hay que competir en semifinal, final y hasta que ganes la copa También es online Y bueno, vamos a pasar al modo de juego Bueno, aparte de las características que tienes para poder jugar de diferentes maneras También tenemos el modo clásico y el modo avanzado El modo clásico es para vos estar disparando de cuadro en cuadro, uno a uno Y el modo avanzado, que es mi favorito, que es el que vamos a jugar en este momento Pues, ya se los voy a explicar Bueno, entonces podemos hacer dos cosas en esta parte O sea, podemos agarrar nuestro barco Ponerlo en el lugar donde queramos Y rotarlo, para ponerlo en la posición que más gustemos O le podemos dar donde dice auto Y automáticamente va a escoger, pues, un orden aleatorio Ya tú eliges el que te guste más, el que más te llame la atención Y bueno, le damos aquí donde dice el siguiente Listo, donde están las dos flechitas Pasamos a la siguiente página Y esto es lo particular del modo avanzado Tenemos diferentes clases de aviones Tenemos estas metralletas que son defensas Tenemos radares para encontrar a nuestro enemigo Tenemos minas para poder neutralizar estos marinos Y bueno, lo que tenemos que hacer Es... Bueno, yo en este momento voy a elegir Mis aviones Los cojo y los arrastro hasta el cuadro Hasta que se ponga verde Están esta clase de aviones Que los podemos escoger Mientras estamos jugando Y están estas otras clases de aviones Como este Que de una vez tenemos que escoger El lugar en donde van a ir Cuando los escogemos en el juego Ya, pues, arrancan directamente por esta ruta El resto de los aviones Podemos escoger después Mientras estamos jugando En donde colocarlos Lo mismo las defensas Las defensas las vamos a escoger De una vez donde ponerlas Las voy a poner en este orden Bueno, vamos a coger el radar Lo arrastramos también hacia adentro Todo, todo, todo Lo tenemos que arrastrar Hacia el cuadro de batalla También el radar Se utiliza mientras Nosotros estamos Durante el juego Las minas también Las debemos de poner de una vez En el lugar donde queremos Yo voy a escoger un orden aleatorio La verdad no Le voy a echar mucha cabeza En estos momentos Tenemos el submarino Que también podemos Escoger durante el juego Donde Hacia donde lo vamos a tirar Y tenemos Este avión Que es muy bacano Carga una bomba nuclear Es genial Normalmente no tenemos el dinero Para Para comprarlo Pero esta vez Bueno Tenemos bastante dinero Vamos a comprarlo Y vamos a la batalla Bueno Vemos que Acá están Los dos cuadros Donde están mis barcos Y el cuadro de mi oponente Vemos acá arriba Que dice Arsenal Lo vamos a bajar Y aquí vamos a ver Nuestros aviones Todo lo que compramos Todo lo que acabamos de comprar Y bueno Este es uno de los aviones Que escogimos desde el principio Hacia donde iba a ir Entonces Lo escogemos Y El solito Va a ir por su Por el lugar predeterminado Que ya nosotros escogimos Vemos que también están Estas otras clases de aviones Que les dije Que podíamos utilizar Mientras estuviéramos jugando Que son Este Que es un Una metralleta Ahí podemos escoger Está Este Que es un bombardero Ahí podemos escoger También Donde lo vamos a tirar Y tenemos El de la bomba nuclear Que es el que Más rango Ocupa Y el Pues Visualmente Más atractivo Bueno Vamos a tirar Entonces Unas bombas Por acá Por si hay alguna defensa Desactivarla De una vez Como acabamos de ver Que si había Efectivamente Una defensa Bueno También tienen El primer barco Vemos que ahí Me mandaron El submarino El submarino Siempre Va a tirar Dos misiles Hacia arriba Y hacia abajo Bueno Ahora si Vamos a mandar El avión Con la bomba nuclear Aquí A todo el centro Y vemos que Acaba con todo Acaba hasta con La hoja de papel Del juego Y se alcanza A ver la mesa Y donde estaban Los barcos Parados Bueno Vemos que Aquí quedaron Una Y dos X Entonces por lógica El barco Debería de estar Ahí pues En la que le sigue Bueno vamos a terminar Este juego Para terminarles Demostrar de que trata Y pues No olviden Suscribirse Muchachos Mi canal es Retroanime Espacio CR Y Denle like Si les ha gustado Suscríbanse Voy a Dejar La descripción Del juego Voy a dejar El El link Del juego Aquí en las descripciones Me puede seguir En twitter Me puedes buscar En facebook Y bueno Pues todo lo voy a dejar Aquí abajo En mis descripciones Y vamos a jugar Hasta el final A ver que tal Nos va Arrastramos Hacia donde queramos Y vamos a acabar Con Nuestro Enemigo Tienen que escoger Viendo que van a poner Las cosas Porque A veces No los pones bien Entonces No No sale No resulta El movimiento Bueno Y como vimos Lo que les dije Ahora Pues El siempre va a tirar Dos misiles Uno hacia arriba Uno hacia abajo En cualquiera De las tres casillas Que ocupa Bueno Obviamente El objetivo Es Acabar con todos Los barcos Del enemigo Y vendirlos Todos No dejar ninguno Y bueno Pues este es Mi modo favorito Como les dije En el principio Del video También No pueden jugar Clásico Que es Sin los aviones Y sin tanta cosa Y solamente Vamos a ir jugando Que es Normal De cuadro en cuadro Ya un cuadro a la vez Ya casi Lo tenemos Destrozado Bueno Les voy a mostrar algo Vemos que las minas Les explique Que nos sirve Para poder Intersectar El submarino Normalmente Yo después De que El manda El submarino Mi enemigo Manda el submarino Y no golpea Ninguna mina Pues yo las estallo Y así Estallan A mi lado Todas las minas Y Al otro lado Del oponente En los mismos cuadros Donde están Mis minas Colocadas También van a Estallar Si hay algún barco En donde yo Pues Encima de De alguna De mis minas Puede explotar Entonces simplemente Tenemos que Bajar el arsenal Y darle En las minas Y vemos que Van a explotar Inmediatamente Vamos a Acabar Con Este tipo También puede Pasar esto Con las minas Ahí yo le di A una mina Entonces También explota Hacia mi lado Exactamente En el mismo cuadro Donde está La mina En el lado Y pues Bueno Yo creo que Ya ganamos Solamente Nos queda Un cuadro Por llenar Adiós Y bueno Muchachos Esto fue Todo Recuerden Sea Battle O Batalla de mar O Batalla naval Pesa 42,89 Megabytes Es un juego Muy liviano Para ser tan Entretenido Les va a dar Muchas horas De diversión Y descarguenlo No olviden Suscribirse A mi Página A mi Canal de Youtube Retroanime Espacio CR Y bueno Mi nombre es Cristian Castro Y esto fue Todo por hoy No olviden Yo Cô Baxalli 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 Cô Gracias.